¡Ojo! La gente pierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy estamos aquí nuevamente en América Her, sí señores, los que me hicieron el excelente trabajo del filtro de alto flujo para el Genesis. Bueno, el día de hoy otra vez estamos acá nuevamente con el Genesis. Bueno, ahí de paso ahí está el tigre. Porque, señoras y señores, vamos a hablar sobre el Strive to Bike, sí señores, o tubo recto, ¿listo? Vamos a hablar sobre el tubo recto en los autos, en el escape. ¿Para qué sirve? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es prohibido? ¿No es prohibido? Y, pues, bueno, aquí les vamos a dar la demostración con el Genesis. En este momento tenemos un sonido un poco latoso. Resulta que aquí al final, aquí ya se le empezó a hacer la Y, que es lo que le vamos a hacer. Bueno, miren, este es lo que se le va a provocar ahora. Bueno, señores, como se dieron cuenta, el carro quedó muchísimo más rongo, quedó con un sonido sabroso. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos sobre este auto que hemos hecho. También tenemos proyecto Nissan Sentra V13, proyecto Aveo y proyecto Twingo. Para que vayan y lo miren. Y si les gusta, se suscriben sin ningún compromiso. En este momento tenemos un sonido un poco latoso. Si bien el carro en este momento tiene tubería, la tiene a 3 pulgadas, no tiene catalizador, lo cual le ayuda al sonido. Aunque sin embargo el tubo bajante está al diámetro original, no está más ancho. Que debería, si estuviera más ancho el tubo bajante, o sea el downpipe, pues obviamente el carro sonaría un poquito más duro. ¿Sí? No es el sonido más duro que hay. Suena más pasito de lo que digamos suena el Tigre. El Tigre suena más duro. Esto es porque los carros turbo cargados tienen menos, o sea suenan más pasito porque digamos el turbo actúa como otro presilenciador más. Como si fuera otro catalizador más. O sea, otra restricción más del sonido del escape. El Tigre no es turbo, el Sentra no es turbo, pues obviamente por ende no tiene otra restricción más en el sonido. Entonces este carro tiene digamos lo mismo que el Sentra. Tiene presilenciador, no tiene catalizador al igual que el Sentra. Y tiene un silenciador que fue hecho bastante, como les digo yo, como rústico. Miren como suena, analicen el sonido. Como se dan cuenta, es un sonido mediano, sonido mediano. Sin embargo ahorita vieron cuando pusimos la toma al pie en el escape, que alcanza a ser, es mediano pero tiende a ser como un poquito latoso el sonido. Entonces pues realmente se podría mejorar esto, poner más ronco el carro. ¿Cómo logramos poner más ronco un carro turbo de manera económica? Bueno, ahorita les voy a explicar más o menos cómo es que está construida la parte sobre todo final de nuestro escape. Está torcido porque, o sea, el tubo está más tirando hacia un lado que hacia el otro. Entonces hay que saberle hacer la Y. Y por otro lado ese silenciador pues es bastante rústico. O sea, fue una fabricación nacional pero a la carrera, así el silenciador. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un tubo recto y vamos a mirar la diferencia de sonido. Antes de cambiarlo, les voy a mostrar unas tomas ya al pie del escape del carro, cómo suena andándolo ya. Bueno, entonces tenemos una tubería a 3 pulgadas, sí, que aquí va tan 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 toda la cosa. Pero entonces resulta, es que Pedro trabaja muy rápido, sí, pero entonces resulta que aquí al final, aquí ya se le empezó a hacer la Y, que es lo que le vamos a hacer. Pero resulta que aquí lo que tenía era esto, miren, tenía esto, o sea, de donde terminaba ese tubo. Antes de donde está la Y, tenía esto, llegaba acá y aquí tenía, miren ese pedazo de silenciador tan gigante que tenía. Y bueno, de ahí le salía cada tubo, no sé, eso debe estar como a 2 pulgadas, yo creo, 2, 2, 5. Yo digo que está a 2 pulgadas cada tubo que salía del lado, pero esta cosa silenciaba mucho el carro y tras del hecho le producía un sonido latoso, tras del hecho. O sea, era un silenciador re mal hecho. Entonces, ¿qué hicimos acá? Le colocamos un pre-silenciador de BMW, sí, señores, ya le colocamos, ya se le cambió esa tubería ya, o sea, miren, acá se le soldó, se le quitó el tubo que tenía, se le puso un pre-silenciador de BMW. Bueno, le sigue la tubería, le hicimos, se le hizo la Y, miren esa Y y aquí pues ya sale al tubo acá para ponerle aquí ya la puntera. ¿Qué más, Pedro? ¿Cómo vamos? ¿Vieron o no? Le dejamos la misma puntera, eso sí, listo, le dejamos la misma puntera, porque me gusta, o sea, me gusta esa puntera. Ahorita está un poquito sucia y eso, pero pues eso se limpia, se brilla y ya queda bonita, me gusta ese estilo, porque lo te voy a ponerle doble exhausto a cada lado para que ahora pues con 4 exhaustos, pero pues la verdad no me, o sea, no me trama tanto así. Me gusta esta formita que me parece que va como con las luces de arriba, o sea, me parece que todo tiene una sincronía ahí. Miren cómo se le hizo esta Y, entonces pasa el pre-silenciador de BMW, miren esto, aquí abre la Y y queda un strike pipe. Sí, señores, le vamos a hacer un, esto es lo que llaman un strike pipe, que es que no tenemos silenciador al final. Este es lo que se le va a provocar ahora. Ahí está, sí, silenciador, señoras y señores. Muy hermoso, muy bonito, pero más que lo bonito, va a ser lo chimba que va a quedar sonando. Listo, ¿Listo de una? No, muy bien, no, y rapidísimo, ustedes. Es un muy buen trago, me gustó a otro ir acá. Ah, claro que sí, claro que sí. O sea, para que el soldado este no vaya a dañar el flujo, exacto, no interrumpa, no le haga turbulencia, nada de esto. Sí, sí, vi que esto entra dentro, pero esto con la máquina esa que ahorita la ve, ajá. Todo quedó una chimba. Y bueno, parceros y parceras, así ha quedado finalmente el trabajo del escape. Miren cómo quedó de lindo, sí, señores. Tan, aquí también, la Y, muy bien hecha. Y bueno, las punteras, las punteras le dejamos las mismas, están sucias porque no he mandado a lavar el carro. No se vea brillante, chévere, ¿Listo? Las punteras me gustaron las mismas porque es que miren la forma como va la puntera con el stop de arriba. Si ven que hace bonito juego, si le ponemos cuatro círculos, pues no sé, o sea, se va a decir, ay, sí, tiene cuatro exhaustos, pero pues, o sea, no, no, no sé bonito con respecto a arriba. No sé si ustedes opinen, es para los gustos los colores, ¿No? Finalmente el carro ha quedado así. Bueno, señores, como se dieron cuenta, el carro quedó muchísimo más rongo, quedó con un sonido sabroso. Obviamente en la tecnomecánica usted no puede llevar el strike pipe, ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, por reglas de decibeles y esas bobadas que se inventan. Entonces no podemos llevar el, o sea, no podemos llevar el carro sin silenciador, tenemos, así sea pequeño, pero tiene que llevar un silenciador. Bueno, bueno, ¿Cuánto cuesta esto? Esto cuesta, esto no es tan caro. Son unos 300 mil pesos, y eso que este te fue a hacerle la Y. Bueno, aunque lo que yo les digo, les recomiendo hacerle strike pipe a un carro turbo cargado. ¿Por qué? Porque el turbo actúa como una especie de catalizador extra que ahoga el sonido, ¿Listo? Porque si ustedes le ponen eso a un carro aspirado, ya les queda sonando muy duro, ¿Listo? Entonces, eso es una recomendación que les digo a ustedes. Si usted tiene un carro turbo cargado, si quiere, póngale el strike pipe y le queda sonando una chimba, ¿Sí? Bueno, en cuanto a andar, ¿No? No modifican nada el andar del carro. No lo pone ni más lento. Como se dan cuenta, quedó sonando una rechimba. No mejora el tema de andar, no anda más. La repro tampoco se perjudica con esto. Porque, a ver, ¿Cómo se perjudicaría la repro? ¿Cómo afecta a la repro el cambio del silenciador? Lo perjudica si ustedes cambian del presilenciador hacia adelante. ¿Listo? Si ustedes le ponen un, le cambian el downpipe, hay dos opciones. Que se les vaya para atrás el carro o que les mejore un poquito. Ahí es recomendable volverlo a programar. Pero con el strike pipe, no es necesario volver a programar el carro de lo que ya lo tenían. ¿Listo? El carro ni mejora, ni empeora, pero sí mejora mucho el sonido en el caso de los carros turbo cargados. Y bueno, gente tierrera, espero haberlos orientado de manera correcta sobre el, sobre qué es un strike pipe. ¿Cómo es el proceso para hacer el strike pipe? ¿Si es legal o es ilegal? ¿Cómo queda sonando? ¿Y cómo es el proceso de instalación? Espero que los ayude con eso. Recuerden, cualquier cosa, pues me escriben aquí a mi Instagram como VicenticoRayaAlPisoB13. Cualquier duda sobre Nissan B13 que tengan, o sobre Genesis que tengan, pues yo se les estaré aclarando. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chau!